Mira niño, el problema es que la alcaldesa me dijo que me iba a dar la plaza de directora de la banda de música. Pero usted se va a vender por un miserable puestecito de director de una banda, señora, y su representación conmigo que soy su fuso dicho marido. Dígale remis que usted no se vende. Ay niño, es a eso, es a eso que me prometió que si ella ganaba de alcaldesa te iban a vender a ti a capital.